¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, vamos a Bruselas. Danos un titular de la marcha de hoy, Guillermo Pascual. Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y hoy el mundo árabe responde y se revela en las calles. Las cosas se complican. José Ángel Abad, la ONU, ha convocado ya para mañana al Consejo de Seguridad. Y tenemos también una última hora desde Burgos. Un matrimonio ha muerto intoxicado con monóxido. Y hoy también les vamos a contar aquí la historia de Tiago. Tiago es un niño que ha puesto de acuerdo, además por primera vez y por una vez en Galicia, a todos los partidos políticos. Vamos ya hasta allí en directo. Hemos visto, entre otros, al expresidente Artur. El independentismo llevaba muchísimo tiempo preparando esa marcha, buscando dinero para pagar esos viajes. Se han fletado varios aviones también. Puigdemont, ya lo sabemos, puede moverse libremente por Bélgica, por todo el mundo, pero también ya saben que va a ser detenido si pone un pie en España. Y eso plantea muchísimas dudas sobre su futuro político. ¿Es seguro que va a salir elegido diputado, pero qué pasará cuando tenga que recoger el acta o participar en una sesión de investidura? Esto es lo que nos dicen los expertos. Nos vamos ahora a Bruselas, a Moncloa, después porque se ha adelantado el Consejo de Ministros por el festivo de mañana, Karina. Y en este contexto se ha superado ya la barrera de las 3.000 empresas que se han marchado de Cataluña. Son ya 3.050 empresas, según los últimos datos de hoy del Colegio de Registradores. El movimiento islamista de Hamas acusa directamente a Trump de abrir las puertas del infierno con esas declaraciones. Y amenazan con una tercera intifada, ya lo han oído, a partir ya de mañana viernes. Como ven, la tensión ahora mismo es máxima. Vamos a saber cómo están las cosas ahora mismo en Jerusalén. Maya Siminovich, cuéntanos. Esta decisión de Donald Trump solo la aplaude el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En todo el mundo ha recibido críticas, por supuesto, de la inmensa mayoría de los países musulmanes, también de la Unión Europea y de la ONU. De hecho, hay convocada ya una reunión del Consejo. Gracias por esa última hora, José Ángel Abad. Allí en Estados Unidos, por cierto, están también muy pendientes de los incendios que sufre California y que acechan ya a la mismísima ciudad de Los Ángeles. Más de 5.000 bomberos combaten cuatro incendios forestales fuera de control. Recuperamos esa última hora que les avanzábamos al inicio de este informativo. Un matrimonio ha muerto esta mañana en Pedrosa de Duero. Muchas gracias. Y otro matrimonio, señores, esta vez de octogenarios, tuvo que ser desalojado anoche de su casa en Llamas, en Rebolledo, en Segovia. El incendio se ha producido en una de las zonas más problemáticas de ese poblado, conocido como el supermercado de las drogas. Las familias han pasado la noche en un polideportivo municipal. Sí, Sandra, pues esas familias... Volvemos contigo, Bernabé. Se sigue traficando. Bueno, más imágenes espectaculares, imágenes del rescate en esta ocasión de un montañero. Ayer, ayer por la tarde en Sierra Nevada. Es la actriz Asriyud, es una más, de las mujeres que han denunciado acoso sexual y que son premiadas por la revista Time como personas del año. La publicación recoge hoy sus historias en esta tanda de entrevistas. Condenado a siete años de cárcel, un exdirectivo de Volkswagen por el fraude de las emisiones de... El precio de la vivienda sigue imparable. Ha subido un 7% en el tercer trimestre, la mayor subida en diez años, y eso también afecta al mercado de alquiler. Los precios se disparan y aumentan las estafas. Se había anunciado una oferta de empleo público histórica, pero los funcionarios denuncian que 50.000 plazas se van a quedar en el aire. Los interinos de sanidad y educación serán los más afectados. Ni siempre rosa las niñas, ni siempre azul. Los niños, ahí no a luz. Tiago, un niño de solo tres años, ha logrado poner de acuerdo a todos los políticos gallegos y gracias a eso, Tiago está siendo tratado con un fármaco que frena la atropia muscular que padece este niño. Es un medicamento que todavía no se comercializa y que abre las puertas a otros muchos enfermos en nuestro país. El ritmo de trabajo de los almacenes que están preparando estos días las cestas de Navidad es frenético. Ha multiplicado sus plantillas porque además este año... Van a ver ahora la brutal paliza de unos ultras a un aficionado argentino en un partido de fútbol. La imagen desde luego es impactante. Enseguida se lo cuentan Rocío y Manu. Muchísimas gracias y hasta mañana. Buenas tardes.